Y ya he grabado un video antes de esto y planeo editarlo y subirlo, aunque me dé mucha vergüenza, en serio. La vez pasada había ese cartel, pero ya lo quité porque sí, porque quería y porque hoy no es un buen día para poner un cartel detrás. Y además porque mi familia ronda por ahí y no quiero que vean esto. No es que me dé vergüenza, pero piensan que hablo sola. Y la verdad, ellos no saben que las personas que hablan sola son más inteligentes, supongo. Y son las personas que más logran en la vida, así que, por favor. Hey, hola, bienvenidos al segundo video de Hashtag Sígueme Escribiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre la protagonista de esta saga o del primer libro. Ella es, y voy a decir el nombre, aunque no quiero que me roben la historia, porque es una historia en la que estoy trabajando mucho y por la cual me esfuerzo. Chelsea Town tiene 16 años, él es roja y tiene los ojos grises, tiene un cuarto y medio. Es muy ideal y muy valiente y siempre arriesga su vida por las personas que ama. Muy entregada en lo que hace y es una persona que a veces me sirve para darme cuenta de cómo son de diferentes cada protagonista o cada personaje en su mundo, en su situación. Por ejemplo, si yo pusiera a Sommer en esta historia, creo que Sommer haría todo lo contrario a lo que Chelsea hizo o está haciendo, porque aún estoy escribiendo el libro. Creo que como Chelsea es, es muy difícil de describir, pero creo que es alguien a quien, de poder elegir quién sería yo, creo que claramente sería ella. Todo lo que ella enfrenta es difícil, pero ella lo acepta. Lo acepta bien y creo que es uno de sus mejores atributos. Es un tanto despistada en serio porque es tan olvidadiza, todo se le olvida y creo que eso la hace un poco divertida y al mismo tiempo un poco amena. Al motivarse creo que sí es algo de lo que ella podría concentrarse. Otra de las cosas, aún estoy avanzando, pero últimamente me he estado dando cuenta de que tengo que ir un poco más despacio, así que por el momento solo llevo 30 páginas y un poquito más. Porque aún me falta escribir por este día, ya que aún este día, aún está amaneciendo, nada más, es la hora y media. Así que ya no hay nada más por qué decir, ni nada más está al acecho y no quiero que me mire en serio. Así que nos vemos en otro video de hashtag, utilicenme en serio, sígueme escribiendo. Adiós. Adiós.